Amigos, es momento de ir con las Trumpy Aventuras. No se crean, la verdad, el día de hoy no hubo. Pero lo que sí hay, y bien, es la colaboración del licenciado Félix Vázquez, que nos presenta el tema Impunidad en el caso Ayotzinapa. Lo invito a que lo vea, recépteselo, entendámoslo y analicémoslo. La Procuraduría General de la República emitió un informe sobre el terrible caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es un informe altamente irresponsable. Por supuesto, exime de toda responsabilidad a las autoridades federales. Ante esa situación, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas manifestó su inconformidad con dicho informe. Sin embargo, de manera lamentable hemos de decir que la afirmación del Alto Comisionado no tiene efectos vinculatorios. Ojalá que lo que ocurra sea que la Corte Penal Internacional intervenga en este asunto. Esta Corte se encuentra en la ciudad de La Haya, en Holanda. Conoce de asuntos terribles, tales como genocidio de lesa humanidad o de desaparición forzada. Esas resoluciones sí tendrían efectos vinculatorios. Ojalá que se aboque al conocimiento de este asunto, porque además hemos de decir que la grandeza de una sociedad no sólo está en los aspectos materiales, sino está también en el aspecto moral. Mientras en México no tengamos un gobierno con una alta carga moral y mientras permanezca impune el caso Ayotzinapa, que es una desgarradura nacional, no entraremos a una etapa del desarrollo.